Todo esto, una respuesta. La liga determinó que a partir de la jornada 10, ninguno de los grupos de animación podrá entrar al estadio de visitante, que el estadio de la corregidora de Querétaro, totalmente previsible, obviamente queda suspendido. Eso mientras, como ya presenciamos, los juegos de la jornada 9 de la liga varonil, que eran 3 el domingo, Pumas, Mazatlán, Tijuana, San Luis, Pachuca, Tigres, no se debían jugar como no se jugaron. Y se tomaron también medidas en relación a la liga femenil y la liga de expansión. Pero la pregunta es, en lo inmediato, cuando la liga se reanude, ¿qué medidas se van a tomar para que esto no ocurra? Ni de cerca ocurra. Esto dijo el presidente ejecutivo de la liga BBMX, Miquel Arriola, a mis compañeros de Mediotiempo.com. Esas medidas también se van a ayudar de tecnología, de elementos que nos permitan identificar quién entra a los estadios, quién es el portador del boleto, en qué asiento están, cuál es el actuar de estas personas. Y desde luego lo vamos a iniciar directamente con los propios grupos de animación. De lo que se trata es acotar lo más posible a estos grupos, sobre todo para que no se escuden en una denominación, que es la de los grupos de animación, para generar violencia, para generar crimen, para generar delito. También tenemos que ver cómo nos reforzamos con más fuerza pública, con más atribuciones de la propia fuerza pública para garantizar que esto se lleve bien. Y también nosotros lo que podemos hacer hoy, lo vamos a hacer, es garantizar que si hay grupos de animación, sean grupos de animación, no sean grupos de crimen organizado. Resolver este tema en el seno de la industria de fútbol, tomar las medidas para cerrar los espacios a la violencia y continuar con nuestro campeonato, continuar con nuestro calendario, para efectos de garantizar la integralidad de la liga y que sigamos viendo nuestro espectáculo en condiciones donde se garantice la integridad. Generó circunstancias nunca antes vistas en nuestro fútbol. Hubo un proceso que generó 26 lesionados, un proceso que no se hizo bien. Entonces, ¿qué se tiene que revisar? ¿Qué no se hizo bien? ¿Quién no lo hizo bien? Hay que sancionarlo. Y después, ¿cómo cerramos y seguimos cerrando los espacios a la violencia? Yo lo que le digo a los aficionados locales y al mundo, pues es que hay una administración de la liga que no va a cesar su trabajo, que esto quede otra vez encaminado y que estaremos encima del problema hasta que lo resolvamos.